Porque estoy puesto pa'l millón, puesto pa'l millón Que la paca desciende Dale, tú tiraste como, tú tiraste como Tú tiraste como seis temas en menos de dos meses Sí, eso es así, mira, estuvimos lanzando Lanzamos seis temas Toda la semana, una semana consecutiva tras la otra Seis temas Puesto pa'l millón Esa es la mía Fortunada No confía Psycho Antes que te vayas Y la otra fue la de Zótico Ok, ok Este, pero no, 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 no Es que sean seis canciones, ¿dónde está? Todas tenían video Eso fue así, eso fue así Todas tienen video Estuvimos trabajando fuerte, de verdad Y tenemos otro EP también que viene por ahí Que le estamos haciendo video también Estamos trabajando bien duro Le hicimos video a todos los temas El próximo EP que viene se llama Mood Ya tú sabes El adelanto lo dimos por aquí, por Rabetón El Mood Ese es el Mood Mood Ese va a ser, ese es otro flow Ese es más R&B Más así como Pa' fumar yerbita y escucharlo Estar con la calle tranquilo Tiene una voz como, es como gruesa Pero, pero que se puede En la afortunada se puede escuchar Exacto En la afortunada Exacto Y escuchaste la de antes que te vaya la última Ahí Esa no creo que lo escucho todavía Ahí canto más Ok Sí, la voz tuya es diferente Es diferente Pero antes de Dalex Dalex estaba en un dúo Sí Con Jayma Hay mucha gente Sí, hay mucha gente que está preguntando Qué pasó Qué pasó con Jayma Con Jayma Con el dúo Qué pasó con Jayma y Dalex Nada, este Nosotros somos panas Yo me lo encontré hace poco en el estudio Y estuvimos hablando un rato Pero Teníamos Diferentes visiones En lo que era lo de la música Eso Decidimos separarnos Por el momento, ¿me entiendes? Hacerlo de nosotros separados Y Pero en un futuro No descartamos, ¿me entiendes? Trabajar juntos Porque Jayma es mi hermano Como les dije Y Le mete durísimo también Así que En un futuro Esperen cositas de nosotros Sí, pues sabe que mucha gente O sea Los dúos tienen que ser por siempre Y si se separan Papi, tuvieron una pelea ¿Tú entiendes a qué te quiero decir? Se odian Se odian No, pero no, en verdad Jayma somos hermanos Yo como les dije Me lo encontré hace poco Y hablábamos Nos saludábamos Nos dimos un abrazo Y Normal Todo bien, gracias a Dios Y Vamos por encima Pero ahora lo que hay es Dalex Música refrescante Están llamados Después de todos esos temas Que Después de todos esos temas Que tiraste y demostraste Porque esto es tan duro Y O sea Yo no Yo no soy de decir De que Está duro Esto es duro Y Y cuando uno lo dice Uno no puede decir Uno no puede decir Que un tema está duro Porque uno es un mamón Exacto En esta industria Si yo digo que dale está duro Papi Yo soy Yo soy un mamón Sí, sí, sí Y si no digo que tú estás duro Pues Soy un hater Yo por lo menos en mi caso Cuando me gusta un tema De un chamaquito ¿Me entiendes? Esté pegado O no esté pegado Yo no tengo problema No me siento De esa manera Yo le digo Mira papi estás duro Me gustó lo que hiciste Y ya normal ¿Me entiendes? De respeto No de mamones Ni nada de eso Pero te han llamado ¿Algún artista te ha llamado Después de esos temas Que tiraste Corrido? Porque se fue Un back to back Sí, mira Me han tirado dos o tres artistas Gracias a Dios No lo digo por darme guille Como decimos nosotros Pero gracias a Dios Que fue el que me dio el talento Me han tirado un par de artistas ¿No se puede decir quién? Sí, lo vamos a tirarlo Eso no es nada Digo, yo pienso que no es nada malo Espero que no se moleste Pero me escribió Franco el Gorila He hablado con Liano también Uff Rapetón Apro He hablado con Rau también Quedamos en que vamos a trabajar Ahora cuando baje para PR Vamos a Vamos a meterle Sólido Esos son mis otros nenes Liano y Rau Están duros, están duros En verdad Y son de De este estilito Que me gusta mucho a mí Que es el R&B ¿Me entiendes? For rockstar Porque es que cuando yo digo The new rockstars Además de que Además de que ahora nosotros De género urbano Somos rockstar En cuestión de que Tú sabes que antes Los que llenaban los estadios Eran los rockstars Ahora somos nosotros So Eso es una parte Segundo Mira tú Cómo estás vestido ¿Me entiendes ahora? Sí, sí, claro, claro Mira yo ¿Qué te puedo decir? Como te dije Las uñas también Las uñas de negro Me las pintó mi nena Pero Pinta bien Mira Como te estaba diciendo Lo del estilo En verdad A mí me gusta Yo siempre desde pequeño Yo fui surfer Fui rockero Tuve trenza Yo no sabía Ni qué estilo yo era Ahora mismo Yo lo que tengo Es una mezcla De lo que De todo lo que Todo lo que me influenció En mi crecimiento Desde que niño Hasta ahora Me gusta El estilo skate También Y de la música Como te estaba diciendo Esos chamaquitos Son del área Del R&B Y es un área Que yo quiero atacar Porque es un área Que es un ¿Cómo te puedo decir? Es una línea Que todavía está abierta ¿Me entiendes? La gente En el mercado En español Todavía no le han dado El respeto Que se merece Lo que es el R&B Porque lo que pasa Es que están confundiéndolo ¿Ves? ¿Sabes? Para la gente Tú has hecho Para el de R&B Que a la gente Le va a decir Te hace trap Exacto Eso es lo que está pasando No es que el R&B No es que lo estén Este ¿Cómo te digo? No es que lo estén No esté más allá Es que lo están confundiendo Con el trap ¿Sabes? Hay muchos temas Ahora mismo Que están súper pegados Que son R&B Pero dicen que son trap ¿Me entiendes? ¿Sabes? Yo puedo decir Yo puedo decir Ok Este es R&B Este es trap Pero Si los mismos artistas No llevan el mensaje También Diciéndole a la gente Educándole Diciéndole Mira Yo hago R&B Yo hago trap Yo hago R&B Yo hago trap Pues la gente Se va a confundir siempre Sí, sí La gente Por ejemplo No voy a mencionar el tema Pero hay muchos temas Como tú dijiste Que están pegadísimos Que son R&B La gente dice que son trap No son trap Son R&B Es un R&B más latino No es tan americano Pero sigue siendo R&B Por eso es bueno Porque por eso es bueno Que nosotros estamos trayendo Estamos innovando En esa parte En cuestión de que Cambiándole uno Cambiándole unas cositas Porque el R&B americano Tiene muchos falsetos O sea Tiene muchos falsetos Es demasiado cantado ¿Me entiendes? Nosotros le estamos metiendo El flow El flow El flow latino ¿Me entiendes? El flow callejero Es R&B Pero es un flow callejero No es flow No es que estamos flow Flow Perdón Flow R. Kelly O flow Asher Pero Y lo estamos haciendo bien Porque los artistas americanos Están mirando para acá Están haciendo mucho featuring Ahora con los latinos Como lo hizo Tory Lanez Con Ozuna Lo va a hacer Drake Con 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 Bad Bunny Que antes Nosotros éramos los que mirábamos Para allá Y ahora son ellos Los que están mirando para acá Que eso es Súper bueno Sí, sí Y eso va a pasar Pero Yo soy una persona Yo soy bien orgulloso Yo soy bien orgulloso De mi De donde yo vengo Y yo sé que Que nosotros latinos ¿Sabes? Latino no es una raza Pero tú sabes Usted me entiende Cuando yo digo Que la raza latina Somos muchos Entonces ¿Qué pasa? Nosotros casi siempre Nosotros mismos Nos despreciamos Nos despreciamos Nosotros mismos Al siempre como que Como que ver a los americanos Como que Inalcanzable Como que son más grandes Que nosotros ¿Tú me entiendes? Pero ahora está pasando Bro Que ellos siempre Nos han necesitado Claro Yo pienso que la música latina Ahora mismo está En su mejor momento Por eso mismo Por lo que tú estás diciendo Y nosotros somos Igual De ¿Sabes? Estamos al mismo nivel Que ellos ya Musicalmente Musicalmente Hasta monetariamente Lo que pasa es que ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Que la película Quizás esta gente La película Esta gente La va a hacer mejor Pero es lo mismo ¿Me entiendes? Todo esto es cuestión De lo que tú estás viendo En el Instagram Todo ese movie ¿Me entiendes? Y nosotros también Tenemos la movie Que eso no es cuestión De que monet Está bien Y nos estamos Ok bien Pero JC Pidiri Chicos Es otra liga Tú sabes lo que estoy hablando ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Sí porque rápido Empiezan a mencionar La Pidiri A JC Pero eso es otra liga Estamos hablando De los chamaquitos nuevos De toda esta generación A JC Pidiri Pero nosotros tenemos Tenemos a Yankee Tenemos a Pina ¿Me entiendes? Tenemos gente poderosa también Esa gente poderosa Y estamos haciendo Los verdaderos business ¿Me entiendes? Alex Este Y me dijiste que el movie Pero ¿Qué pasó? Este ¿Cómo se llama el EP? El EP que salió Se llama License to Trap License to Trap Pero no salió Sí ya salieron Los seis temas Sí pero no Pero no No salió como que Sí ahora Salieron los temas Semana por semana Y ahora lo vamos a juntar Todos los temas Y pan Exacto Por eso No sabía que se llamaba License to Trap License to Trap Se llama Ok 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 So Vienen seis temas más Ahora Vienen seis ¿En el próximo mes? Sí En el próximo mes Pero esa estrategia Porque Mucha Te voy a decir Lo que pasa Para mucha gente Cuando yo quizás Le digo esa misma idea A mucha gente Dicen que Eso es votar tema En realidad En estos tiempos Yo no lo veo de esa manera Porque Los temas están en el internet ¿Sabes? No es como que No es como antes Que tú tenías que comprar El disco Que se yo Ahora están en el internet En YouTube Etcétera Spotify Lo que sea La persona que quiera escucharlo Los va a ir a buscar Lo que hay es que darle promo Por ahí para abajo Y también Esa gente que me dice eso También he equivocado Porque ahora Hay que tirar ¿Sabes? Ahora mismo Ahora mismo Salón de Alex Pero hay 15, 25 más Como de Alex Tratando de entrar Y van a entrar Entonces Tienen hambre Entonces tiran una canción Esta semana La otra semana Tiran otra ¿Dónde va a ir la tensión? ¿Me entiendes? Hay que sumbar Hay que sumbar El tema por ir para abajo Yo por lo menos Y fue ¿Me entiendes? No fue estrategia mía Solamente Fue de mi equipo de trabajo Rich Music Exacto Que Ellos vinieron con la idea Yo le dije Vamos para encima Y yo lo que quiero Es soltar música ¿Me entiendes? Que la gente escuche Y le soltamos de todo Trap R&B Reggaetón Dancer Vamos a soltar de todo Vamos a soltar de todo Por ir para abajo Pero tú te consideras Un artista que Yo no me considero En verdad Yo me considero un artista No me considero Urbano Exacto Un artista urbano No me considero No me quiero poner un sello Yo soy reggaetonero Yo soy trapero Arambillero Exacto Esa palabra no es sitio No soy un artista urbano De verdad Me considero un artista urbano Sí porque urbano Lo que pasa es que Hubo un tiempo En el que J Balvin Decía Ah no sé por qué le llamo En género urbano Esto es reggaetón Y fíjate Yo 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 me comía eso Por un tiempo Como que Diablo que chévere J Balvin Este Defendiendo el reggaetón Y toda esta mierda Pero en realidad En realidad Esto es el género urbano Ya ¿Me entiendes? Están los reggaetoneros Están los traperos Y están los R&Beros Claro ¿Me entiendes? Y están los que hacen danza Pero también están Los que hacen de todo Exacto Es la realidad Pero tampoco No podemos olvidar Que Toda esta inspiración Viene de lo que es el reggaetón Cualquier artista de ahora La inspiración fue Un reggaetonero ¿Me entiendes? Y el reggaetón Todos escuchamos El que te diga Que no escuchaba reggaetón De los artistas Nuevos urbanos ¿Me entiendes? El que te diga Que un artista de reggaetón No lo inspiró Este Z está mintiendo El mismo Exato ¿Me entiendes? 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 Gracias.